Buenos días, gracias a todos por venir, gracias también a los que asisten por streaming, porque hemos preparado para que la gente de fuera no tenga que desplazarse, además esperamos que esto luego esté grabado y que esté a disposición no solo de las personas que habéis venido presencial o remotamente, sino a compañeros a los que os podéis recomendar. Bueno, gracias por venir. Estamos muy contentos de presentar este curso, sabéis que hace no mucho teníamos un curso que era de competencias informacionales y lo que hemos detectado es que, bueno, lo digo ya, los nativos digitales no existen, eso es mentira, nuestros estudiantes saben de informática, saben de internet, tampoco o tanto como podemos saber nosotros. Por lo tanto, ya está bien que les ayudemos a mejorar en los aspectos que no conocen. Bueno, ¿por qué os hemos invitado a venir aquí? Bueno, pues pensábamos que vosotros, vosotras, como coordinadores de los grados, como personas que están próximas a los estudiantes en sus primeras etapas de la carrera, sois los que mejores podéis hacer de prescriptores de estos cursos. Es decirles, oye, tenemos un curso que os puede ayudar a manejar mejor las fuentes de información, buscar cosas, hacer cosas con los temas informáticos que son relevantes para vosotros. Y también es un curso en el que vosotros os podéis apoyar para vuestras clases. Cuando alguien no sabe hacer algo, le podéis dar como recalice este curso para que se ponga al día. Entonces, bueno, ya digo, estoy muy contento de poder presentar este curso, estoy muy contento de que estén aquí con nosotros, Inés Escario y Laura Bordunava, que es la que son las personas que han preparado los contenidos de este curso con un equipo de personas, tratando de que sean un curso útil para nuestros estudiantes, que los ponga al día en los temas que son relevantes para lo que pueden necesitar en la carrera, y en ese sentido, pues, gracias por venir. Bienvenidos, y no tengo más que decir, os tengo la palabra y os doy la palabra y os doy la presentación. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias. Gracias, Laura. 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 Vale, los que estáis fuera de aquí, los que estáis por aquí, ¿habéis llegado? ¿Los que podéis a… tenéis en la app o en la web? ¿Estáis por aquí más o menos? Bueno, de todas más, mientras vais llegando, os comento… la idea de esta primera pregunta es que os pongáis en situación, ¿eh? Es que penséis un poco que estáis preparando vuestra asignatura de primero de grado o vais a coordinar la asignatura de primero de grado, estáis preparando la guía docente, o sea, que tenéis que pensar un poco en todos los elementos con los que queréis trabajar en esa asignatura. Y, pues bueno, ya que estamos en el contexto, pues lo que hay que pensar es que competencias digitales pensáis vosotros que deberían tener vuestros estudiantes. A la hora de empezar a trabajar en vuestra asignatura o a mitad de curso, me da igual, pensando en lo que le vais a pedir, pues hay gente que pedirá que busquen fuentes de información o que le hagan un determinado trabajo dándoles ellos las fuentes o que amplíen información sobre un tema. Cualquier cosa que se os ocurra que le podáis pedir a los estudiantes y que necesiten una competencia digital, os pido unos minutos que penséis. Mientras tanto, la chuleta la tenéis aquí, es lo que ha sido estudiante si alguien todavía está perdido, ¿vale? Y, bueno, como no tengo referencia a los de fuera, los de fuera protesta alguien, no dicen nada. Los que estáis aquí, queréis que empezamos ya el test, os digo cómo hacerlo. La idea, simplemente, si una vez que estáis aquí, el nombre de la habitación es DIGCOM, ¿vale? DIG de digital y COM de competencia. Escribirlo todo junto y así entraréis en el aula que vamos a utilizar en esta presentación, ¿vale? Luego os va a pedir vuestro nombre. El nombre, os pido que, si nos da igual la encuesta que vamos a hacer, que se sepa quién sois, pues ponéis vuestro nombre y apellido. Si no queréis que se sepa, ponéis anónimo, pero no me pongáis Pepito Pérez, porque luego yo, al revisar, si quiero preguntar a Pepito Pérez, no lo voy a encontrar. Entonces, me da igual que, más que nada, es porque luego os voy a preguntar cosas y si luego, al hacer el análisis, hay alguna cuestión, que tenemos alguna duda o nos parece interesante, pues si habéis dado vuestro nombre, intentaremos ponernos en contacto con vosotros, ¿vale? Entonces, en la habitación DIGCOM, luego os pedirán vuestro nombre, ponéis el nombre, si no queréis ponéis anónimo, os doy a cada uno que quiera. Y ahora, ya voy a empezar, si queréis, por si acaso hay algún problema, vamos a hacer una primera prueba de bienvenida, que es simplemente para ver que estáis todos bien conectados. Os va a salir una pregunta y simplemente respondéis, así vamos a ir un poco viendo si estamos por aquí todos vivos y parece que sí que la gente se va conectando. Vale, entonces, el primero, el previo de sondeo. Si queréis, bueno, los nombres de ojos escondidos, por si acaso alguien es muy puritano. Vale, a ver cuánta gente estamos. Y cuando deje esto de avanzar, pasaremos a lo que es el test de verdad, ¿vale? Entonces, un poco para que veáis, aquellos que estáis por aquí, todos habéis podido entrar sin problemas, habéis podido contestar. Perfecto. Vale, aquí hay alguien que se ha atascado. Vale, pues ya parece que estamos... No, es que aquí no se ve el número. Vale. Bueno, pues veo que más o menos hay unas cuantas personas que se han conectado sin problemas. Entonces, ahora voy a empezar con el test. El test tiene que ver con lo que os he dicho. El pensar un poco, situaros en que estáis preparando vuestras clases de primero o queréis organizar algo para los alumnos de primero y qué competencias digitales pensáis que necesitarían tener. Vale. Voy a hacer este primer test marcando yo un poco los pasos para que vayamos todos a un mismo ritmo. Entonces, termino este. Un momento. Treinta personas... Bueno, veintinueve han dicho que sí que estaban aquí. Ha habido uno que se ha despisto y me ha puesto que no estaba. Entonces, vamos a ir a lo que es la encuesta propiamente dicha. Vale. Entonces, os tiene que salir a todos esta pregunta. Y ahora... Sí, el nombre os lo volveré a pedir. El aula no la puede más, pero el nombre os lo volveré a pedir. Lo mismo. Si queréis poner vuestro nombre o si no me ponéis, por favor, anónimo. Y vais respondiendo. Ya veo que aquí la gente va rápida. Los datos humanidades van más despacio o han desaparecido. Si os habéis salido, tenéis que poner DIGCOM. Perdón, aquí. DIGCOM en la habitación, pero eso si no te sales no hay que ponerlo más. Tu nombre y luego ya responder. Vale. ¿Lo tienes? Vale. Bueno, venga, ya estamos los de antes. Veintinueve... No sé... Ahora, treinta y uno. Vamos avanzando. Bueno, ya veis que Ciencias de Salud y Ciencias Sociales Públicas parece ser que es lo que tenemos más representación en esta presentación. Y Artes Humanidades, ya me da pena, parece que hay poquita representación. Esperemos que estén activos y que luego hagan propaganda con los que correspondan. Bueno, pues entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que es un poco lo que os decía. Ir pensando, por favor, y poner lo que se os ocurra, ya os he dejado ahí un campo libre, para ver qué competencias digitales creéis que necesitáis que tengan vuestros alumnos o estos estudiantes, alumnos y alumnas de primer curso, cuando empezamos a darles clase en un grado de la universidad, en el grado en que estéis vosotros. Y, pues, no hace falta que me contéis, o sea, ponerlo un poquito abreviado para la agilidad. ¿Qué? ¿Me trabajáis? La idea es pensar en cualquier tipo de actividad que se ocurra, que de alguna manera tenga que ver con la búsqueda de información, con la creación de contenido digital, con compartir información, etcétera, y que os sería útil el no tener que darlo por sabido y creéis que tiene sentido que lo sepan una vez que han pasado ya, pues eso, todos tus anteriores, bien vengan de bachiller o vengan de formación profesional, ¿vale? Vale. Ah, bien, 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 ya veo que vais. Si queréis, vamos a ir viendo, para los que estén menos inspirados, vamos a ir viendo un poco qué cosas vais diciendo. Pues, manejo de ordenadores, web de texto, búsqueda en bases de datos, búsqueda fiable de información, la palabra fiable es importante, búsqueda bibliográfica, búsqueda bibliográfica, manejo de plataforma, navegar y buscar contenidos adecuadamente, búsqueda más datos, correo electrónico, uso de plataformas digitales para compartir información, programas informáticos básicos, compartir información en grupo. ¿Vale? Yo veo que estáis bastante, tenéis bastantes ideas, ya tenemos 27, hay 5 que me quedan para responder, esperamos un minutillo más. ponerlo abreviado en los que estáis ahí escribiendo, ¿vale? Relaboración de información de esos formatos, programas informáticos de textos, hoja de cálculo, powerpoint, vale, bueno, 30, manejo de la ADD también es importante, bueno, buscar periódicos digitales, información estadística al INE, búsqueda bibliográfica, y aquí ya vamos viendo cosas un poco más diferentes. Bueno, los cuatro que quedan, vamos a suponer que ya se dan por aquí por encontrados y una pregunta más solo para terminar, muy parecida. Ahora que ya hemos estado un poco viendo lo que se nos había ocurrido a nosotros y lo que se ha ocurrido al resto del personal, una última reflexión y es que, por favor, a ver si pasamos, eso es. ¿En cuáles de esas cosas que hemos estado nombrando creéis que vuestros estudiantes tienen más carencias? ¿Cuáles son las urgentes, urgentísimas que deberíamos poner ya la ambulancia en marcha y pedir de alguna manera solventarlo? Urgentes porque las necesitáis porque creéis que ya un chaval de 18 años hoy en día debería controlar ese tipo de cosas, ¿vale? y peor... y peor... si quieres para los que habéis respondido vamos un poco mirando si hay coincidencias o no. Priorizar fuentes de información y ser gestionadas, buscar información bibliográfica, bueno, vamos a por abajo para que no se me mueva, manejo de la ED, filtrar validez de información obtenida, buscar datos correctamente, buscar información fiable y correcta. Estamos viendo algo que yo creo que todos tenemos en mente, que lo que decía antes Fernando, saber, saben hacer cosas, pero hacer las cosas correctamente es un salto importante que lo primero que tenemos que hacer es ser todos conscientes de que hay que trabajar en ello, tanto nosotros como ellos darles... ellos que sean conscientes nosotros darles un poco las formas o las... ¿ah, dónde está esto? ¿sí, sí, sí? ¿sí, sí? ¿sí, sí, sí? ¿sí, sí? Eso es información... Manojo el lenguaje científico-técnico, herramientas básicas tipo Excel... Buena información... Bueno, parece que vamos todos bastante línea similar. Por aquí venía algo también del tema de la legalidad, que es algo que también vamos a trabajar... Vale. Dice que dentro de lo importante el accesorio... Bueno, ya tenemos 39 por aquí conectados, parece que la gente se va animando a conectarse también. Me alegro mucho. Y bienvenidos a los que vais entrando poco a poco. Bueno, pues entonces, ya veis que esto era un poco para irnos poniendo todos en situación, para ir un poco valorando hasta qué punto, pues eso, grados que pueden ser, a lo mejor, aparentemente muy lejanos. Al final, los problemas iniciales que tenemos con los estudiantes que llegan el primero, respecto a este tema al menos, pueden ser bastante comunes, bastante iguales. Entonces... Bueno, yo creo que podemos dejar esto ya por terminado. ¿Alguien de los que está por aquí le falta darle la tecla? Bueno, terminamos aquí. Ya continuaremos. Y lo que vamos a continuar ahora... Perdón. Es una vez que estamos todos en situaciones, pero el contexto de cómo hemos llegado al curso que estamos, se los va a comentar Laura, así... Bueno, y luego continuamos un poco con los siguientes apartados. Bueno, muchas gracias a todos. Me voy a sumar para no alargarme a los agradecimientos que ya ha expresado Inés. Y me ha pedido también Ramón Abad, que es el director de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, pues que le disculpásemos porque hoy tenía desde hacía tiempo fija otra cita. Y el vicerector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa, que también nos ha mandado un mensaje que nos ha pedido que leyésemos, pues de apoyando, deseando éxito a este curso y a este nuevo planteamiento de los cursos de competencias, que cree que son destrezas fundamentales para el estudiante que empieza y que más adelante deberá consolidar y ampliar cuando emprenda trabajos de investigación. Para felicitar a todo el equipo y expresar además las gracias particularmente al vicerector de Tecnologías de la Información y la Comunicación por el apoyo y la colaboración que ha mostrado desde el principio. Yo sí, como ha dicho Inés, os voy a contar un poco, intentaré no alargarme mucho porque son bastantes cosas, el contexto para que entendáis sobre todo que no se ha llegado a este punto pues de manera ni arbitraria ni por capricho, sino que detrás hay una serie de factores tanto de la biblioteca universitaria como de la red de bibliotecas universitarias, Europa y pues todo el trabajo de los docentes que han llevado a que este año pasado fuera el momento, verdad, que se juntasen, confluyesen esos factores para decidir que había que dar ese salto. Sí, entonces os explico brevemente. Bueno, por un lado tenemos toda la formación que se ha hecho desde siempre en la biblioteca de la Universidad de Zaragoza, pero que se empezó, digamos, siempre había sido una formación presencial en los centros, pero ya en 2005 a raíz de, porque ya la biblioteca universitaria empezaba a trabajar con planes estratégicos, ya con el de 2005 se empezaba a sistematizar, se crea un grupo de trabajo, una comisión de formación y se empieza a trabajar en el tema de sistematizar toda la formación que se hacía. Y entre las diversas acciones se intenta crear un plan de formación, de formación más general, con cursos introductorios, otra especializada, otros a la carta, para que recogiese un poco las necesidades de los alumnos de primero de grado. Ese sería un poco como el primer paso. La coordinadora entonces de todo este grupo de formación era Elena Escar, que luego se estuvo también a cargo de uno de los PIRUZ también. Bueno, que era la persona que estaba entonces en formación, vamos. Luego, otra cosa importante es 2009. ¿Qué ocurre en 2009? Pues hay una comisión sectorial, por un lado está la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la CRUE, la sección de TIC, y confluye con Revium, con la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, y se encargan de un estudio también que analizaba todas las competencias informacionales que creían que debería tener un alumno de primero. Fruto de esos estudios se publica en 2009 un documento marco llamado Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado. Esto supone, pues esto se envía a todos los rectores de las universidades españolas, al profesorado, se difunde, se hicieron después incluso vídeos, mucho marketing, y a raíz de esto digamos que se pone sobre el mapa que las universidades españolas es una cosa que tienen que abordar ya de manera como un plan, no puntualmente, sino un plan sistematizado. Por ejemplo, ellos decían que el estudiante de grado debería ser capaz de conocer a nivel de usuario las tecnologías de la información y las comunicaciones, utilizar eficazmente las TIC, reconocer el valor de la información, identificar necesidades de información, conocer principales tipos de documentos técnicos y científicos, aprender a buscar y consultar fuentes, seleccionar información, organizarla, aplicarla, comunicarla, ¿vale? Cosas que luego hemos intentado recoger en estos cursos también. También en 2009 la Biblioteca de la Universidad de La Laguna impulsa la creación de un grupo de universidades conocido como Unicidos. La Universidad de Zaragoza, en ese momento, que es una cosa que le ofrece, digamos, el soporte para dar un salto también cualitativo a lo que venía ofreciendo y se suma este convenio. De momento, en 2009, son Zaragoza, La Laguna y Alicante, me parece, si lo digo bien, y luego se suman Vigo, Santiago de Compostela y Huelva, que son las que están actualmente. Entonces, iban también desde 2010 ya, 2009-2010, trabajando. ¿Qué más? A ver, para que no me pierda. Vale, luego seguimos avanzando en cursos, que luego os cuento un poco cómo se hicieron y surge también el marco DICOM a nivel europeo. ¿No? Vale. A ver, para que no diga ningún dato mal. Sí, es la Comisión Europea la que impulsa este marco común de referencia europea sobre qué es la competencia digital. Inicialmente divide en cinco áreas, son cinco áreas con 21 competencias y las diferencian, define varios niveles de aprendizaje. Pues un nivel inicial, un nivel más intermedio y un nivel avanzado. Este trabajo, a su vez, que está haciendo la Unión Europea, la Comisión Europea, lo recoge también Redium, la red de bibliotecas universitarias españolas, porque también se da cuenta de que esas competencias, al principio, informacionales e informáticas, tienen que ir migrando hacia la competencia digital también. Entonces, inicia a la vez una revisión de este decálogo de competencias que había publicado y empieza a trabajar también en esta línea para adaptar el modelo de CI2 a la nueva competencia digital, al marco DICOM. Nuestro equipo, que ahora ya luego os cuento cómo nos conocimos, empieza a estudiar también este marco europeo, ¿verdad? Y toda esta comparación que hacemos de los cursos que tenía la Universidad de Zaragoza con el marco DICOM se publica, a ver si no lo digo bien me dices, ¿no? Se hace una comparativa de los dos marcos y se divulga la experiencia de este curso 2015-16 en un congreso que es EDULER 2017, ¿verdad?, en un artículo también y luego en el congreso. Por otro lado, tenemos también otra riza, que es el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, que, como sabéis, es una unidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es el responsable de la integración de las TIC en las etapas educativas no universitarias. Ellos también empiezan a trabajar con ese marco europeo y adaptarlo también a lo que teníamos aquí en nuestro país. Entonces, empiezan trabajando lo que es la competencia digital docente, pero ya a partir de noviembre de 2017 empiezan a completarla con otros grupos de trabajo relacionados con la educación y se dirigen ya a lo que es la competencia digital del alumnado. Entonces, aquí, bueno, empiezan a trabajar en diferentes niveles, ¿no?, como en algunas, bueno, exactamente no sé qué comunidades autónomas son, pero incluso en algunas se certifica, ¿no? Sí, en algunas se certifica y, bueno, este trabajo ya no era a nivel solamente de no universitario, sino que nos convocaron, bueno, tanto a representantes de universidad como de otros niveles educativos y tanto a docentes como personas responsables de gestión, como personas también de otro tipo de, o sea, cualquier, digamos, casi cualquier marco que pueda estar relacionado con la docencia en cualquier nivel educativo en España. Entonces, aquí, Zaragoza, Fernando se puso en contacto conmigo y fui yo un poco en representación del secretario de SIC, junto con Carmen Marta, a lo que era la coherencia de competencia digital en principio en general, que se dividió, como decía Laura, un grupo de trabajo para centrarse en la del docente, la del alumno, que es la que más tiene que ver con lo que vamos a contar ahora, y a la del centro, que también se está estudiando un poco, porque sí, estamos diciendo muchas cosas, el centro también tiene que tener unas determinadas características para poder afrontar adecuadamente este tipo de competencia. Y se trabaja un poco en la línea de certificar algo a partir de lo que conocemos todos de los idiomas, en nivel A1-A2, nivel A1-A2, y en eso, de hecho, pues yo creo que el País Vasco, Cataluña, como siempre, van en avanzada y en estas cosas, y tienen ya una certificación concreta. Entonces, a nivel general, se ha recopilado ya esa información. Bueno, en agosto hubo una parada, ha habido cambio de gobierno, cambio de personas que trabajan en el INTEF, y ahora estamos un poco a la espera de si nos vuelven a convocar, pero lo último que hicimos en la Comunidad General de A1-A2 es una especie de documento recuperatorio de lo que hay a nivel de España y en algunos países de Europa que se asemejan bastante a nuestros intereses y que podíamos coger como ejemplo. Bueno, entonces, Inés, que era entonces la coordinadora del PIDUZ, en el que estábamos trabajando conjuntamente, que bueno, luego os explico, fue la persona que estaba implicada ahí que nos iba trasladando un poco lo que se pulsaba en esas reuniones, el cómo se estaba avanzando también. El profesorado del Departamento de Informática y Ingeniería de Sistemas fueron los que trajeron su experiencia docente al equipo multidisciplinar que formábamos con biblioteca. Paralelamente a esto, pues nosotros también desde la parte biblioteca se seguía trabajando en el grupo UNICI-2 y sí que nos íbamos dando cuenta porque hubo unos años un poquito de parón, pero luego se volvió a retomar con más fuerza y nos dábamos cuenta de que, porque la idea del grupo UNICI-2 era tener un modelo de curso de primero, de competencias informacionales que sirviese pues eso, un poco como para todas las universidades. Pero que nos fuimos dando cuenta, pues cada universidad llevaba su ritmo, son universidades pues que algunas son muy grandes, otras son más pequeñas, las carencias a lo mejor no eran las mismas, entonces ese, por un lado esa rigidez del formato ya no nos bastaba. Nosotros decidimos que teníamos que dar un salto también, que es un poco en la línea en la que están ahora todas las universidades participantes. Todos se han dado cuenta que hay que ir a hacer la competencia digital. Y luego, por otro lado, detectábamos también que una cosa que nos fallaba era como teníamos planteada la evaluación de los cursos. Y ahí sí que nos vimos pues lo que siempre nos ha pasado. La biblioteca universitaria cumple su, tiene su parcela, pero nos hace falta mucho el contacto con vosotros, que sois los docentes, porque sois los que tenéis la experiencia de primera mano de cómo hay que evaluar al alumno y de cómo aplicar después los resultados para que, bueno pues eso. Entonces, nos faltaba esa parte de mejorar la evaluación, porque los cursos que teníamos antes eran con unos test muy sencillos y nos dábamos cuenta de que eso realmente no teníamos constancia de que estuvieran aprendiendo de verdad y luego aplicándolo. Entonces, bueno, ese modelo de evaluación que luego os explicaba Inés, yo creo que ahora está mucho más cercano a lo que hacéis vosotros en las clases. Bueno, contaros que sí, pasa si quieres. Nosotros, como os he dicho, llevamos dando formación pues desde siempre, desde el 2005 ya de forma más sistematizada, pero cuando ya pasamos a dar lo que son los cursos, pues primero eran presenciales, sobre gestión de la información, lo que se llama ALFIN, alfabetización informacional, que eso seguro que os suena. Luego ya desde el curso 2010-2011 pasamos a ofrecer estos cursos de competencias informacionales a través de Moodle, que son los cursos que seguro que habéis conocido, que se dan en todos los grados de la Universidad de Zaragoza. Por fin, este año 2018-2019 van a estar implantados en los 54 grados con una red de, bueno, el alcance, luego os explico, pero es muy grande porque se llega a todos los alumnos que comienzan en primero. Entonces, es un curso que va ligado siempre a una asignatura de primero de grado con un profesor que, digamos, es el que nos presta su asignatura para ir al aula y presentar el curso y ya el profesor es el que decide luego un poco la importancia que le da. Luego, pues estuvimos unos años ofreciendo estos cursos que al principio eran solo competencias informacionales y luego en 2014-2015, gracias al contacto que estableció el director de la Biblioteca de Ciencias, Roberto Soriano, con alguno de los profesores, creo que fue en concreto, no sé si, con Toñi, ¿verdad? Con otra integrante del equipo. Surgió, pues hablando, la necesidad un poco y tirar de una mano que nos faltaba a nosotros para incorporar, empezar a incorporar las competencias informáticas. Entonces, fruto de eso fue el primer PIDU, ¿no? Sí. Que hicimos, que fue el del 14, bueno, 149, que le llamamos competencias informáticas de apoyo a las competencias informacionales. Este PIDU se ha desarrollado en cuatro fases durante cuatro cursos académicos. Primero, estas competencias informáticas se aplicó en el 15-16, pues primero unos grados como un poco experiencia piloto, pero como funcionó bien, que vimos que fue bien recibido por los formadores, muy bien recibido por los alumnos, que no conllevaba tan poco mayor, ¿verdad?, dificultad, decidimos ya implantarlo en todos los grados. Y luego ya el salto que se ha dado este año, en el 17-18, ya pasamos a denominarlo competencias... A ver. Durante el 17-18... Eso, ha sido la remodelación. Hemos cambiado, pero que sepáis que este último año, estos son los datos que tenemos... Sí. Sí, en el 17-18 estábamos ya implantados en 52 grados, de 18 centros, contando con Huesca y Teruel. Son, pues, unas 90 aulas en Moodle, lo que tenemos siempre abiertas. Una red que son 59 formadores, que son los bibliotecarios de la Universidad de Zaragoza, detrás. Más de 50 profesores. El alcance, para que veáis, son cifras de este último curso, 5.929 estudiantes. Y luego, el apto, porque el apto es, pues, los estudiantes que superan el curso con una serie de criterios que damos, estamos llegando a cerca de los 4.000 estudiantes, que luego se les da un diploma. O sea, que el alcance realmente es muy grande. ¿Vale? Vale. Vale, sí. Y este año, es lo que hemos estado trabajando. Este es el PIU, que, bueno, pues, se ha acabado, digamos, el de competencias informáticas, de apoyo a las competencias informacionales, y ahora comenzará el de competencia digital para estudiantes de la Universidad de Zaragoza, pero en la fase cuarta, de este apoyo de las competencias, es cuando hemos remodelado todo este curso. Aquí, pues, agradecer otra vez a Fernando Tricas, que fue un poco, yo creo que en abril-mayo del año pasado, el que tuvimos una primera reunión, tanto él como Ramón Abad por la parte de Biblioteca Universitaria, Inés Escario por la parte de los docentes y yo, pues, por la parte de formación, para ver qué podíamos hacer realmente que otra vez volviese a suponer un salto cualitativo, recogiendo un poco lo que ha explicado Fernando Inés sobre las carencias que veíamos que sí que tenían los alumnos en cuanto a competencia digital, y que además esto, pues, efectivamente, tampoco es algo que se detecte solo en la Universidad de Zaragoza, sino que es algo que preocupa, pues, en el resto también de universidades. Hay muchos estudios en esta línea también. Fruto de eso, aprovechando que comenzábamos también un nuevo plan estratégico en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, que el lema es una biblioteca cercana y a medida, y que uno de los objetivos prioritarios que se estableció en este plan estratégico era el formar en competencia digital a los alumnos y establecer además un plan de formación graduado, que puede ser otro reto que podamos abordar, pues un plan ya más sistematizado de cursos de primero, cursos a lo mejor intermedios, cursos de TFG, pero siempre eso, sin perder de vista la adaptación al marco de competencia digital. Entonces, confluyendo todos esos factores, ha sido cuando decidimos empezar a trabajar en cambiar de arriba a abajo, porque yo creo que ha sido un cambio significativo, los contenidos del curso y la forma de evaluar. Y eso es lo que ahora os va a contar un poco, no sé si me ha dejado algo inés. Si acaso, centrar un poco en la competencia digital. Sí, la competencia digital. Que la estamos nombrando mucho, y como muchas cosas, sobre todo las que tienen que ver con la informática, que van cambiando tanto y apareciendo tanto, todo el mundo habla de ellas y nadie sabe muy bien de qué está hablando. Entonces, en el curso, una de las definiciones que hemos tomado de las ideas es la recomendación de la Unión Europea de entender que la convención digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Un poco, aquí se ve lo que ya se ha visto en las preguntas que hemos hecho anteriormente, que más que preocupados porque los alumnos sepan encontrar información, es porque sepan encontrar información de forma eficiente, evaluarla de forma adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, y el tema también de la seguridad, el tema del uso seguro y crítico, yo creo que es algo que a veces se nos escapa y la convención digital es algo más que ponerse con el móvil a enviar, subir una foto a Facebook, que a lo mejor es lo que hacen muchas veces nuestros estudiantes. Entonces, ahora sí que ya entramos en la línea directamente, después de este preámbulo, como os hemos comentado, es un curso Moodle, realmente es un único curso Moodle, lo que pasa es que por cuestiones organizativas, es lo que os comentaba antes en los datos del 17-18, lo vamos duplicando, el título va cambiando, o sea, va cambiando, añadimos curso de convención digital para el grado tal y el grupo tal, porque como el papel de los formadores, no sé si lo conocéis, es un poco el ir siguiendo durante el desarrollo del curso, pues cualquier duda que tengan los estudiantes, hay un foro que pueden contestar, etc. Entonces, es una de las cosas que valoramos en esas primeras reuniones, el cambiar o de plataforma o cambiar un único curso físico, pero bueno, por cuestiones organizativas, pensamos, al menos en ese momento, que bastante le ha cambiado el contenido sí y otro tipo de cosas, y era más sencillo a nivel organizativo el ir duplicando y realmente cada alumno se ve en un curso con sus compañeros de clase y ahí puede irlos siguiendo. Entonces, como ya hemos dicho varias veces, lo que ha cambiado un poco es el título y por tantos contenidos, la plataforma la mantenemos y mantenemos, como digo, la oferta a todos los estudiantes de primero, la ligadura de la asignatura de primero, que eso cada año se va hablando con el profesorado y normalmente eso es la persona de biblioteca el que hace un poco de enlace y hablando con el coordinador del grado o con los profesores directamente, deciden, pues mira, este año me interesa mi asignatura porque voy a darle especial importancia, por la razón que sea, y entonces, básicamente lo que hace el profesor es darle unos minutos al formador para que explique en el aula un momento qué sentido tiene el curso y luego ya cómo incorporar ese curso a la asignatura si se acusa del profesor, algunos que el hacerlo y superarlo les supone un cambio en la nota de la asignatura, un aumento de nota, otros que dicen, bueno, esta la referencia por los trabajos que yo pido, en fin, eso cada uno, por supuesto, es libre para hacerlo como quiera. Entonces, el curso de Moodle se fija en cada, dependiendo de la asignatura, si es primer semestre o segundo semestre y dependiendo de lo que le interese al profesor, se fija diez días del curso, la mayoría intentan desearlo al principio del curso, alrededor de, justo ante el PILA, justo después, pero, por supuesto, es libre lo que más os interese, hacer el curso, en el sentido de que en ese momento los alumnos se dice, está el curso activo, tenéis ahora el momento de entrar, ir mirándolo, ir haciendo la evaluación, ir consultando por el foro o presencialmente en la biblioteca al formador de apoyo que tenéis, etc. Entonces, pasados esos diez días, ya se les da el resultado si han superado el curso o no y se cierra el tema de evaluación, pero el curso sigue ahí y sigue teniendo el alumno acceso para consultar en cualquier momento cualquier duda que tenga. Luego, el otro elemento que hemos mantenido, pues eso, convención digital, como ya estamos viendo, es un tema muy amplio y la forma de abordarlo ha sido un poco recoger la idea que ya llevaban los cursos anteriores de decir, bueno, ¿qué es lo que necesitan normalmente todos o casi todos los alumnos de cualquier lado de nuestra universidad? Pues en un momento u otro y ya normalmente en casi cualquier clase de asignatura de primero les van a pedir algún tipo de trabajo académico. Los detalles del trabajo evidentemente dependerán mucho si es un trabajo en el área de ciencias, en el área de humanidades, si es un trabajo que tienen que hacerlo en todo el curso o es un trabajo que se pide para tres días. Pero hay cosas comunes, cosas comunes que tienen que ver con la convención digital, es lo que hemos intentado extraer y en lugar de ir soltándole, digamos, no sé, un poco por bloque, sin ningún orden, la información, pues lo hemos hilado a través de esa idea de qué cosas van necesitando cuando tienen que hacer un trabajo. Entonces, además de eso, lo que hemos añadido respecto a otros cursos anteriores, pues un poco más de multimedia en el sentido que hemos intentado que haya menos texto puro y duro que parece que a nuestro alumnado no les gusta especialmente y hemos puesto pues más imágenes, infografías, vídeos, videotutoriales, en algún caso recogidos de algún sitio en el que hemos encontrado y que nos han dado permiso para utilizarlo, que es otro tema importante. Y en otro caso, pues bueno, Andrea aquí ha colaborado bastante en hacer videotutoriales, hemos seguido elaborando, hay uno que tengo que nombrar a Elena Vanderez también, que queremos hacer la presentación para alumnos de este curso, incluida en el Moodle, en breves palabras de que se van a encontrar con un vídeo por razones varias. Ha tenido que, lo que es la grabación, ha tenido que existir hasta la semana pasada y bueno, pues lo iban a hacer a estudiantes de periodismo, al final tampoco ha podido ser y Elena Vanderez se ha ofrecido a hacerlo, ya nos ha grabado y ya tenemos ahí con su buena voluntad editando el vídeo y cuando podamos lo subiremos. Como ya ha nombrado Laura, todas las cosas importantes en el tema de evaluación, evaluar no solamente la comprensión de contenidos, sino la adquisición de habilidades dentro del interno de las posibilidades que tenemos y bueno, sobre todo eso, estar preocupados por que el estudiante esté motivado para hacerlo y para no olvidarse del curso una vez que ha terminado. Y bueno, pues eso, reforzar este tema y para un poco para irnos bajando otra vez, hemos empezado como, os he preguntado en la primera pregunta del Socrates una cosa así muy en el aire, ahora que vamos ya un poco bajando al enfoque que hemos hecho, resaltar también que más que un curso decir, vamos a ver la comprensión digital de arriba a abajo un nivel completo de todas las sales, etcétera, porque entre otras cosas yo creo que es imposible o por lo menos yo no, hemos pensado que no, con las límites que tenemos de tipo de curso del tiempo que podemos dedicar nosotros y pueden dedicar nuestros estudiantes, etcétera, nos parecía mucho, pero sí que queremos que un primer paso que creemos es importante es establecer una determinada base sin culturizarnos un poco todos, especialmente en los alumnos en el sentido de lo que estáis diciendo vosotros, y dicen, bueno, tienes que buscar información, yo ya sé buscar información, bueno, pues a lo mejor hay que buscar información, pero no en el nivel que deberías saber y con el espíritu crítico que deberías de tener, yo sé utilizar el ordenador, pero te, cuando tienes que entregar un trabajo, alguna vez no lo has entregado porque se te ha perdido y no has podido, no tienes una mínima copia de seguridad, hombre, el que cuando hacemos trabajos a mano, pues sí que se nos mojaba el papel y a Dios había perdido, pero hoy en día que te venga un alumno y te diga, no te puedo entrar para el trabajo que estaba estupendo y terminado, porque se ha quemado mi casa, es que ni siquiera con eso tiene excusa, porque puede tener una copia de seguridad fuera de ello. Entonces, ¿qué cosas detectamos y que deberíamos ir un poco culturizándonos y sacando partido? Pues, una cosa que hemos pensado que normalmente en cualquier trabajo de cualquier área nos va a parecer, pues el tema de bibliografía, que cualquier profesor de universidad lo normal es que sus trabajos, a poco que tengan más de cuatro páginas, le pierdan la bibliografía, que evidentemente no va a ser igual de extensa en primero que en segundo que en tercero, o que en el trabajo fin de grado, que tan de calle nos trae a todos, profesores y alumnos, por lo que yo voy comentando o por la experiencia que yo tengo. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Pues, tampoco vamos a pretender que con esto, el primer día, nuestros alumnos hagan una bibliografía perfecta, pero sí que ayudar un poco a ir empezando, a decir, si tienes una bibliografía y yo te he dado una serie de documentos que tienes que ir a la biblioteca a leerlos e incluirlos, no me pongas una chapuza, que me falten datos, que no sigas ningún tipo de estilo de citación o que ni siquiera pongas bien los datos que pones, como puede ser en este caso que ocurra todas esas cosas. Faltan datos, el Quijote no es el título del libro que estamos todos pensando y desde luego ese estilo de citación aquí. Me extrañaría mucho que hubiera alguno que haya acertado y que encaje con esto. Ya no digamos nada cuando la información que buscamos es digital. Que estén súper contentos los estudiantes porque han puesto la web de donde han sacado esa información pues para echarse a llorar. O sea, tenemos que estar todos conscientes que esto es como decir, pues sí, he usado el libro de la estantería tercera de la primera planta de la biblioteca María Molina. Pues en fin, dar la dirección es algo, pero eso no es una referencia bibliográfica y eso no sirve. Aparte de que en este caso en concreto, pues me va dando pistas. Si me pone eso solo, ¿creéis que se ha fijado en de qué años esa información que está utilizando? Pues casi seguro que no. ¿Quién lo ha escrito? Pues a ver seguro que tampoco. Y si ha fijado quién lo ha escrito, pues en fin, yo con esta dirección supongo que la tal Juani pues puede ser que sea una experta en algo, pero no es muy indicativo de que esto venga de una fuente fiable, ¿vale? Entonces, ir un poco culturizándonos y haciéndoles llegar un poco ese tipo de cosas. Es decir, piensa, utiliza bien las cosas y tiene un poquito de espíritu crítico. Hay veces que tenemos unas cosas un poquito más elaboradas, pero aún así hay que decirles haz bien las cosas. Usar información de la Wikipedia como referencia bibliográfica no voy a entrar en ese tema porque depende de muchísimas circunstancias y depende de qué tipo de trabajo hagamos. Pero incluso en este caso, si yo estoy utilizando información que sé positivamente que se cambia con mucha frecuencia, la referencia bibliográfica es para que el que lea el documento ahora o dentro de un mes o dentro de un año pueda acudir a él. Aquí, evidentemente, esto está mal hecho. La referencia que damos aquí es la dirección de lo que voy a ver cuando yo busque con materiales digitales en la Wikipedia en un momento determinado, que no tiene por qué ser lo que estaba, como pone aquí, el 26 de 8 del 2018. Entonces, hay plataformas, en particular Wikipedia ahora la nombro, porque es una de ellas, que te den muy fácilmente cuál es el enlace permanente que me permite realmente ir al texto que ha utilizado el estudiante para hacer ese trabajo. Entonces, tenemos que ir un poco profundizando en estas cosas y hacer bien todo tipo de referencias y ir un poco a un a todos distinguiendo lo que es importante de lo que no y poco a poco ir exigiendo cuando llegan el trabajo sindical sí que nos podemos meter solos porque te has olvidado que esto tenía que ir en cursiva y no tener que explicar todas estas cosas previas. Entonces, hay muchos errores de concepto que son un poco la filosofía del curso, ir estableciendo bases, ir dando guías de dónde encontrar información, de por dónde hay que ir trabajando y luego ya cada alumno y cada profesor puede profundizar según le interese. Entonces, el contenido, como os ha comentado Laura, en nuestro caso hemos cogido como guía las cinco áreas que define el marco de DICCOM con sus 21 competencias digitales. He cogido aquí, por si acaso, para comentaros por si no las conocéis, pues bueno, una de las áreas de información y alfabetización informacional pues como competencia está, por ejemplo, navegación, búsqueda y filtrado de datos, información y contenido digital, evaluación de datos, información y contenido digital, etcétera. Otra área es comunicación y colaboración donde se tratan competencias como interacción mediante tecnologías digitales, colaboración mediante tecnologías digitales, net etiqueta, etcétera. Otra es creación de contenido digital donde se trabaja el desarrollo del contenido digital, la programación, los derechos de autor y licencias, etcétera. La cuarta área es la seguridad, protección de dispositivos, protección de datos personales y privacidad. Es un tema que yo creo que es importante también que vayamos desde el primer día culturalizando a nuestros estudiantes y haciéndoles conscientes de que cosas que hacen muy alegremente en las redes tienen sus consecuencias. Y el quinto apartado es la resolución de problemas. El tema de la resolución de problemas técnicos, identificar necesidades y respuestas tecnológicas. Hoy en día tenemos muchas ofertas tecnológicas, muchas opciones y a veces es importante saber localizar qué es lo que realmente nos interesa. Entonces, un poco con esas, hemos trabajado esas áreas y hemos establecido el contenido, pues como veis ahí en distintos pasos, un poco siguiendo, es decir, voy a hacer un trabajo académico, pues qué tengo que empezar, por dónde tengo que empezar, cómo tengo que continuar y con esa excusa vamos un poco contando distintos elementos relacionados con estas cinco áreas que acabamos de comentar. Entonces, el desarrollo del curso, pues para decir lo que se ha hecho aquí, la parte central es que el alumno vaya siguiendo unos temas y evaluándose y eso lo hemos encuadrado entre dos encuestas. Una encuesta inicial, un poco también para ver el perfil del alumno y para que también él sea consciente de qué conocimientos cree que tiene antes de empezar el curso y una encuesta de satisfacción final, pues para valorar un poco cómo se ve después de haber hecho el curso. Voy a comentaros primero la parte central para que os hagáis también una idea de qué es lo que van a ver vuestros estudiantes. Bueno, primero en la bienvenida simplemente tienen ahí, pues eso, el foro que os decía donde van a poder acudir para hacer preguntas y quiero aquí señalar que empezamos con un aviso legal y con un listado de imágenes y vídeos utilizados. vuelvo otra vez a lo de antes, un poco a la culturalización. Vamos a hacer encuestas, hay datos privados ahí, hay datos personales y queremos que sepan, nosotros vamos a cumplir con la legalidad, hemos sido especialmente estrictos en este tema durante todo el curso porque es una de las competencias que se trabajan en el curso y avisamos, bueno, para qué se van a utilizar esos datos, por qué se recogen y la posibilidad que tienen de no hacer la encuesta si no quieren que se darnoslos. Y luego, pues eso, todos los vídeos e imágenes se utilizan, incluso los que tienen licencia de dominio público, los hemos incluido para que vean que se puede sacar información de quién es el autor de la imagen, dónde está, etcétera, etcétera. Después eso, le situamos un poco también en qué es la competencia digital y un poco la relación del curso, la evaluación, etcétera, y es cuando viene esa primera encuesta que les vamos a recomendar que hagan antes de empezar el curso un poco como toma de contacto. Después ya presentamos una biblioteca y aquí simplemente unas pinceladas para que se haga una idea que una biblioteca es algo más que una estantería con libros y entonces hay una presentación básica de los servicios que son muchos y muy completos que ofrece la Biblioteca Universidad de Zaragoza hoy en día y luego ya en otros puntos más adelante se profundizará sobre ellos. Luego ya entramos ya en lo que es el trabajo académico, que sean conscientes de que tiene que tener una determinada estructura, que no es lo mismo plantear un trabajo individual de un grupo, etcétera. Ahí se van dando una serie de pinceladas pues un poco para que paren, piensen y lo adapten en función de lo que le hayan pedido sus estudiantes. Y llegados aquí, pues ya veis aquí, prueba de evaluación 1. La idea es que conforme van avanzando de vez en cuando hay una pequeña prueba de evaluación donde lo que hacemos es alguna pregunta con lo que han visto hasta ese momento en el curso. Una especie, digamos, de evaluación continua sobre lo que se va trabajando y que les sirve también un poco para pararse ellos y reflexionar sobre lo que han estado trabajando en los puntos anteriores. Después ya entramos en el medio de la cuestión. Lo que veo que también os preocupa a todos es el tema de la búsqueda y selección de información. Entonces, ahí trabajamos tanto lo que es la información de la biblioteca. La biblioteca tiene al corce, tiene roles, una serie de recursos importantes al alcance de todos que les permiten de una forma muy sencilla localizar la información, tanto la recomendada por los profesores como información libre que tengan que buscar ellos sobre un tema que se han pedido que trabajen y luego todos sabemos que se utiliza mucho la información que hay por internet y que Google en particular es una de las herramientas que utilizan ellos. Lo utilizan ellos poniendo competencia digital, clic, y lo primero que me aparece es lo bueno. Entonces, eso es lo que intentamos quitar y decirle que Google es mucho más que eso, hay herramientas, podemos acotar los años, podemos pedir, quitar palabras que queremos, que no queremos, que nos busque una frase concreta exacta, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas se indican aquí para que vayan un poco más allá y el punto importante que, repito, visto que todos nos preocupaba es el de evaluar la información encontrada. Entonces, aquí, sí que hemos comentado tanto que sean conscientes de que, bueno, una vez que uno ha encontrado una información, incluso aunque sea información de cualquier tipo, porque de la biblioteca o de Google o de internet o donde sea, hay que evaluar si esa información está acorde con lo que me han pedido. O sea, si me han pedido que busque información sobre Zaragoza a día de hoy, pues habrá que asegurado de ser que es a día de hoy. Si he cogido un libro maravilloso pero que me cuenta cómo era Zaragoza, si lo pasó, no me sirve. Y si he cogido la primera parte en internet, pues puede ser que, incluso aunque ponga a día de hoy, hay que saber cuál es ese día de hoy del que escribió esa información en la página web. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas en las que hacemos hincapié y también les hacemos ser conscientes de que una información que cojan de biblioteca por lo menos la parte de fiabilidad la tienen superada. O sea, supone que ese libro me puedo fiar de él. Otra cosa es que encaje o no con lo que estoy buscando. Pero en internet hay que buscar las dos cosas. Ver si encaja y ver si me puedo fiar. Y ahí se les van dando una serie de claves para que analicen un poquito y se acostumbren en eso que les decimos y que a veces les decimos simplemente oye, esto no sirve, pero nos falta a lo mejor tiempo en nuestras redes para decirles, no sé, porque tienes que fijarte, pues eso, si esa información está firmada por alguien, si aparece en qué fecha se hizo, si esto viene de la web de Pepito o de Juan y no sé qué yo ponía antes o viene de la web de la biblioteca nacional o del museo de no sé dónde, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas se van trabajando ahí y hay una prueba de evaluación. Después, ya lo que es el desarrollo propiamente dicho del trabajo, hemos trabajado un poco la información para hacer ese trabajo y se habla tanto de software que le puede ayudar. Aquí, esto evidentemente, no es un curso de cómo utilizar un programa concreto, sino que vean un poco variedades de programas, según lo que necesiten, ir por un sitio o por otro, que valoren también si tienen que compartir lo que están haciendo con sus compañeros o no. Y, en cuanto al contenido, pues trabajar un poco todo, temas de estilo, temas tan de moda hoy en día, por desgracia, el plagio, el que sean conscientes del minuto uno, que hay que trabajar con la información de los demás, pero hay que trabajar en condiciones y distinguir lo que es aportación mía de lo que viene de otro sitio, el que, lo que decíamos antes, la bibliografía hay que citarla y hay que citarla correctamente, con el estilo que nos haya indicado el profesor o con el que, si nos deja libertad, pues con el que nosotros prefiramos, temas de los enlaces permanentes. Y el tema de las licencias, que sí que es verdad, que yo creo que a él ya van, les va sonando un poco más, que claro, una cosa es dominio público y otra cosa es copyright, y que en medio están las licencias Creative Commons. Lo cual, las licencias Creative Commons, entre la CC0, que es la más parecida al dominio público, y la del copyright, hay en medio seis distintas que, eso es entre el blanco y el negro, la gama de crisis que hay que analizar. Entonces, porque yo cojo una licencia con Creative Commons, perdón, una imagen o un texto con Creative Commons, no estoy autorizado a hacer cualquier cosa con ello. Entonces, que sean conscientes, de hecho, esas seis licencias intermedias, en todas, como mínimo, tiene el VAI como restricción. Tienes que indicar el autor de esa imagen o de ese texto. Entonces, eso es algo que yo creo que, pues eso, también tenemos todo tipo de estudiantes, los que eso ya lo obvian completamente, los que empiezan a ser un poco conscientes, pero se quedan ahí. Como tiene licencia Creative Commons, puede hacer lo que quiera. Pues depende de qué licencia Creative Commons sea la que tenga esa imagen o ese texto. Entonces, es una de las cosas que se explican ahí detalladamente. Y hay también unas pruebas de evaluación relacionadas con ello. Eh, perdón, esto no puede estar aquí. Se me ha ido. Ya perdonaréis, que aquí no sé qué salto he hecho. Eh, estábamos aquí. Desarrollo del trabajo. Vale. Y luego un último apartado, que tampoco es, eh, es menos importante que es el tema de la presentación. Una cosa es, hemos empezado a buscar la información para hacer el trabajo, luego lo que es el propio desarrollo y luego cómo tengo que presentarlo y que sean conscientes que no es lo mismo enviar un trabajo en PDF al profesor por color electrónico que presentarse en papel. Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones de colores, paginaciones, etcétera, que son distintas. No es lo mismo un trabajo que se quede ahí o que por lo que sea porque forma parte de la práctica me hace el profesor o porque yo quiero que lo voy a colgar en internet. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes y trabajar con ellas. El tema también de que hay veces que los pre-trabajo se presentan de forma oral y ya sabemos que luego al final en muchos casos el trabajo a fin de hora también va a tener que presentarlo de forma oral. Pues bueno, también también un poco unas mínimas guías de lo que eso significa para, bueno, pues para tener un mínimo de corrección a nivel de forma. Bueno, hay una prueba de evaluación aquí y para terminar el último punto que trabajamos que es un poco transversal a todo, pues el tema de las buenas prácticas en cuanto a, pues, trabajar con seguridad, pues hacer copias de seguridad, el uso de contraseñas, contraseñas robustas, el que sean conscientes de que si yo estoy utilizando plataformas me da igual que sea con electrónico, que sea el ADD, que sea cualquier plataforma que pueda utilizar, pues que si tienen un acero con contraseña por algo es y que no es para dárselo a todos mis amigos y que cualquiera con mi identidad pueda hacer cualquier cosa, ese tipo de reflexiones. ¿Vale? Y luego, como os decía, para terminar una pequeña encuesta de satisfacción. Entonces, son un poco las ideas del curso. Entonces, con ese esquema, ¿cómo son los contenidos? Pues como os he dicho, los contenidos intentamos que sean bastante gráficos, trabajamos ya los recursos que tienen, por ejemplo, en la web de la BUD, pues con imágenes y señalando un poco los puntos importantes. Hacemos algún tipo de esquemas para que no sea todo tan duro de texto sin más. Les incluimos los vídeos de ayuda o de videotutoriales. Incluimos infografías también que les ayuden a trabajar. Intentamos también que vayan conociendo desde ya herramientas que les ofrece la universidad y que no son conscientes de ellos. Por ejemplo, las Google Labs, el que vean cómo se pueden dar de alta y tanto ellos como si el profesor puede trabajar con Drive con un espacio limitado y sin las inconvenientes que tiene de un uso de Drive gratuito fuera de las Google Apps, etc. Y, bueno, otra de las herramientas también que tenemos en la universidad, que también es bueno que vayan siendo conscientes, la herramienta de antipragio, el Unicheck, que sepan que el profesor que así lo quiera va a poder revisar con una forma muy sencilla su trabajo y detectar dónde ha plagiado, cómo ha plagiado, de cada sitio que ha sacado la información y que el profesor, si quiere, también le puede dar acceso a esa información para que vayan siendo ellos mismos conscientes de realmente qué corta pega han hecho y en qué parte es el corta pega. Han dicho que es un corta pega. Yo aquí estoy diciendo lo que dice por un mito de tal en tal sitio o yo aquí suelto esto como si fuera mío y no he cambiado ni una coma. Entonces, un poco los contenidos se van haciendo así, un poco de forma intentamos que sean cosas muy concretas, muy prácticas, muy visuales y que poco a poco vayan cogiendo las bases unas buenas destrezadas en competencia digital. Respecto a la valoración, como os hemos comentado, por una parte hay preguntas pues como había antes orientadas a la comprensión de contenidos, es decir, pues si les hemos hablado de las licencias de Cate Commons, pues una pregunta puede ser de este estilo, es decir, cuando encuentras un término de imagen con esta licencia y la tienes incluido en tu trabajo, ¿qué es cierto? ¿qué puedes hacer? ¿vale? Entonces, habrá unas preguntas de este estilo que a veces son de respuesta única o son de respuesta múltiple. No les decimos cuántas son las respuestas acertadas para que ellos sean los que de una forma pensada pues respondan y un poco intentando que no sea esto es decir, bueno, me pongo aquí una pantalla con la pregunta, otra con el texto que tengo justo encima y intentamos que tengan que pensar un poquito. Y en cuanto a valoración de habilidades, pues hay también preguntas de este estilo, del estilo, es decir, busca en tal sitio, busca tal imagen, busca su licencia y a partir de ahí dime esto, que tengan que hacer algo para que de alguna manera el que se haya quedado en leer el curso sin hacer nada, pues no pueda superar determinadas pruebas de evaluación. Entonces, dentro de los límites que tenemos, porque bueno, pues es un curso online que sigue formando parte, además de su trabajo habitual, el formador biblioteca tiene que estar un poco en esos cursos, pues hemos intentado que la evaluación sea auto evaluación, con la verdad es que MUDEL da bastantes facilidades dentro de unos límites. Entonces, con esas limitaciones lo que va a ocurrir es que esas pruebas que habéis ido viendo en los pantallazos que os he puesto, pues van a haber una serie de preguntas y cuando acaben las preguntas les saldrá, bueno, pues esto en total eran 15 puntos y ha sacado 8 o ha sacado 10 y esas son las preguntas, las respuestas que tenías que haber hecho y este es el tema. Entonces, la idea un poco es que el mismo alumno vaya viendo su progreso y vaya afianzando los conocimientos de lo que ha estado trabajando. Y como os decía, aparte de lo que es el curso en sí, que sería esto, en los contenidos y la evaluación, los valores añadidos son la encuesta preliminar donde hemos añadido por primera vez una pregunta sobre sexo de estudios previos pensando en hacer un análisis crítico y detectar un poco eso que está en la calle de que si la parte digital o la parte más técnica parece que hay poca poca presencia femenina o ese tipo de cosas, a ver qué se ve de aquí y un poco también de autovaloración de sus propios conocimientos antes de empezar el curso y luego la encuesta después pues eso, ver qué es lo que esperaban cuando empezara el curso, que nos digan también a ver si son capaces de decirlo con sinceridad cuánto tiempo le han dedicado. Nosotros, en principio, el curso anterior damos diez días, pero no es que estén diez días ahí a tiempo completo, sino que en principio la media que tenemos calculada en otros años es de diez horas de trabajo en el curso. Habrá gente que clara en una hora y la gente que clara en quince, estamos en lo de siempre. Entonces, bueno, la idea es seguir un poco en esa media que nos parece un tiempo razonable y que piensen un poco a ver cuánto han mejorado en este curso. Entonces, esto simplemente son encuestas con objetivos de diagnóstico un poco de cómo llegan los alumnos y también de ver mejoras en el curso. A lo mejor nosotros pensamos que algo lo saben y nos dicen que no o que no se ha entendido pues para futuras ediciones y lo mejoran. ¿Vale? Entonces, aquí sí que también os pediríamos en cualquier edad que a los formadores, como luego también diré, pues también es parte de vuestra de vuestra labor si tenéis la contacto con los alumnos y decir, bueno, que se toman en serio esto, que no vamos a obligar a nadie a hacer una encuesta, evidentemente, pero que nos servía de ayuda y que, bueno, claro, tal como lo van a hacer, en principio estarán identificados quién ha respondido cada cosa, pero en cuanto unamos el principio, el desarrollo y el final de todo lo que ha hecho un alumno, vamos a eliminar si no estamos comprometidos a ello y hemos hablado también con la delegada presentatoria de la Universidad de Zaragoza y creemos que esto sería lo correcto, vamos a eliminar su información personal, su NIP, y entonces lo que tendremos será una información de alumno sin saber de qué alumno se trata, pero sí que sabremos el alumno de qué grado es, cómo ha llegado, cómo ha desarrollado el curso y cómo ha terminado y qué sensación tiene de satisfacción. Y a partir de ahí, queremos analizar esa información para mejorar en próximas ediciones. Y bueno, como decía, los estudiantes del Ciencias tendrán, los que hayan superado el curso, un diploma. Los puntos, digamos, en juego, en todas las evaluaciones que hay, son 100 puntos en total. Para tener, es decir, que han superado el curso, tienen que sacar un mínimo de 60. Todos los problemas de evaluación son de autoevaluación, salvo una, que es la prueba 5, que contamos con la colaboración de todos los formadores ligados a los cursos, que van a recibir, pues bueno, unas respuestas de nuestros estudiantes, van a valorarlas sobre 15 puntos y van a decir si han superado o no esa prueba. Esa prueba tiene que ver con varias cosas que se han trabajado durante el curso. Pues con el trabajo, con el uso de roble, con el tema de crear un PDF, de hacer capturas, de plantar una serie de cosas y que en este va a ser el caso, además, en que si han tenido algún tipo de problemas, es forma de decir, mira, pues esto es lo que tienes mal, esto es lo que tienes que corregir, le da una nueva oportunidad para que lo corrija, porque lo que se trata no es de, de a ver quién saca mejor o peor nota, sino de que todos aprendan el máximo. Y lo que pasa es que sí que, bueno, hablando de eso, no y sí, quiero decir, queremos que todos aprendan el máximo y queremos también un poco premiar al que se lo ha tomado en serio y ha sacado una buena puntuación. Una de las cosas que nos hacían llegar profesores otros años es que, al final, el alumno tenía un apto o un no apto, un superado o un no superado y no había más distinción. Entonces, creemos que hay una forma también de motivarlos de que digan, bueno, pues si totales te dan lo que sé que ha rellenado en cuanto ha visto que con esto le daba a aprobar, lo ha dejado de hacer, yo que me molesta en hacerlo completo, que se me reconozca de alguna manera y entonces en el certificado que se les dará al acabar el curso, sí que pondrá cuántos puntos han obtenido del total de 100, ¿vale? y, bueno, pues por supuesto se obtienen por los conocimientos que van con el curso. ¿Vale? Entonces, ahora que ya espero que tengáis más o menos una idea un poquito más aproximada de lo que es el curso, simplemente, rápidamente, lo que os he comentado al principio, la idea es que vosotros nos ayudéis a transmitir a los estudiantes la importancia del curso y de que lo aprovechen en condiciones de que no es un curso para usar y tirar, sino con la idea de marcar el camino que tienen que ir trabajando y completando en cursos sucesivos que nos ayudéis pues con las encuentras que estamos haciendo ahora y con otras que sabemos al final, pues a ver cómo podemos mejorar para que este curso sea más adecuado y más potente en futuras ediciones y lo que os ofrecemos desde ya es todo aquel que quiera puede inscribirse, tenemos, o bien, si está dando examen primero o si quiere inscribir en el mismo curso que van a hacer sus alumnos y poder ver esos alumnos que tiene pues cómo van en el curso, si lo van haciendo, si no lo van haciendo, si lo han superado o no, lo podemos escribir allí y si no tiene alumnos de primero, pues que el coordinador de grado por cualquier otra razón, ahí tenemos también otra copia del curso general con la idea de que todos los que queráis poderos escribir allí y que veáis los contenidos para que cuando le digáis luego al alumno oye, que esto lo pone en el curso, lo digáis con conocimiento de causa y si queréis ver en más detalle del curso lo podéis hacer o consultar vosotros a lo mejor hay alguna cosa que se os ha pasado o alguna herramienta que como tenemos tantas cosas que nos ofrece la biblioteca, la universidad, etc., igual se nos han pasado y no las utilizamos y son de interés. Y bueno, como os decía, considerar el curso como un material de apoyo igual que cualquier libro que podáis tener y incluso yo os animaría si queremos darle, bueno, ya lo voy a decir también después, a incluirlo como material de trabajo en la guía docente de los cursos que... Sí, como se hace con los cursos del TFG. Efectivamente. Que me parece. Entonces, bueno, ya digo, que los que estáis llegados al curso tenéis un contacto más directo y vais a ver directamente en vuestros estudiantes un cambio respecto a otros años que se va a trabajar otro tipo de cosas. Los coordinadores, otros profesores que no sean de las asignaturas ligadas al curso porque no merece la pena ligarlas a 18 asignaturas, pero bueno, al final va a ser lo mismo. Hay que tener estudiantes que van a haber trabajado estas materias y les podéis exigir lo que os interese de lo que hay en el curso y decirle, si no sabes hacerlo, lo tienes ahí, lo puedes trabajar sin tener que quitaros tiempo de vuestra asignatura de la materia más que os interese más directamente. Y luego a los coordinadores que muchos de los que os habéis apuntado a esta presentación sois coordinadores de grado, vicedecanos, de estudiantes, pues bueno, yo os animaría que fomentéis alguna acción conjunta de los profesores del primero. Yo creo que, como realmente se puede sacar partido, es decir, si nos ponemos de acuerdo y en primero no pasamos un trabajo en que al menos no haya una referencia bien puesta en el curso o cualquier otra cosa, nos encontraremos que estos problemas van corregidos y aumentados conforme vamos avanzando y nos tiramos de los pelos con según que cosas que vemos en cuarto con nuestro trabajo al fin de grado. Entonces, eso ya, por supuesto, bueno, cada uno lo que quiera, pero un poco la idea de, bueno, se puede hacer un acuerdo de mínimos, igual que podemos decir, pues yo no quiero, no voy a aprobar a nadie que me escriba con falta de ortografía, pues bueno, no voy a aprobar a nadie que no tenga determinadas cosas o le voy a penalizar o bueno, lo que queráis. Y bueno, también tenéis en cuenta que he estado un poco revisando los planes de estudios de los grados, si no en todos, en muchísimos, algunos objetivos de los grados siempre entra algo de competencia digital de una forma u otra, pues que os acordéis de que este curso puede contabilizarse como una parte del logro de esos, de esos propuestas que tenéis en vuestros, en vuestros planes de estudio y ya digo, ir un poco fomentando esto y estoy hablando mucho de primero porque este es el primer año que ofrecemos este curso, pero bueno, por supuesto que no se nos olvide que el año que viene, esperemos que los alumnos de primero esté en el segundo y esperemos que no se les ha olvidado lo que han hecho. Entonces, es la idea que vaya progresando y luego, en paralelo, pues bueno, tenemos que hablar con, como decía Laura, hay acciones, otros proyectos de innovación más llegados a cursos intermedios específicamente o a TFG específicamente que intentaremos coordinarnos con la idea de que no queremos abrumar en primero a los alumnos con montones de cosas, pero sí queremos un poco de forma paulatina que vayan asentando los conocimientos y vayan cada vez aumentando un poquito y pidiéndose un poquito más en esta materia. ¿Vale? Y ya un poco para terminar, pues ya, bueno, el otro día nos concedieron el PIU del año que viene, que ya le hemos cambiado el nombre, ya hemos acabado la fase informática e informacional y ya nos hemos adaptado a lo que ha salido de todos estos años anteriores, que es la conveniencia digital para estudiantes y como estamos diciendo, pues eso, este año nuestra idea es ir recopilando toda la información que nos den los estudiantes en esas encuestas, el feedback que nos den los profesores, los formadores, los profesores, lo que nos estáis contando ahora y lo que os voy a preguntar ahora mismo que va en esta misma línea, más luego todos los que estéis, nos habéis demostrado interés por el curso y habéis querido estar en estos cursos, ya os habíamos llegado al final del curso a la redundancia a una pequeña encuesta para que nos digáis, pues mira, esta parte del curso ha funcionado, esta no, o esto es lo que a mí más me interesa, pues para seguir trabajando en esta línea de mejora continua. Y ya para terminar, en estos cinco minutos que nos quedan, antes de, bueno, antes de os dejar la palabra, estoy hablando yo mucho, pero me gustaría una pequeña, volver otra vez al sobrevivir donde nos hemos quedado antes y os voy a poner unas pequeñas preguntas parecidas a las anteriores, pero ahora que habéis visto el curso y que llevamos ya una hora y pico dándole fuerza a qué es eso de la competencia digital y qué es lo que hacen nuestros alumnos, pues un poco pensar hasta qué punto lo que hemos planteado nos interesa o no nos puede ayudar. ¿Vale? Entonces, perdón, esto lo voy a hacer aquí. Vale. Vale. Entonces, lo que tenéis que hacer como antes, simplemente, si no os importa, es acceder como antes, volver a poner DICCOM en la web si os ha perdido, igual que antes lo que queráis, o vuestro nombre y apellido o ponéis anónimo. Y son tres preguntas que os van a salir una detrás de otra conforme vayáis respondiendo. Simplemente, con lo que os hemos contado, que nos deis una primera impresión, aunque evidentemente cuando ya más adelante veáis el curso de verdad poco a poco y lo analicéis, vais a tener una opinión más detallada, pero un poco rápidamente el ver si si creéis que eso encaja, si os va a ser de utilidad con este planteamiento que hemos hecho en este curso que estamos presentando. Vale. Son tres preguntas, creo. Vale. Bueno, como se nos ha echado el tiempo, mientras vais contestando, que ya veo que... Bueno, voy a esperar que esté aquí en el cien por cien ya, que ahora dejaremos los últimos cinco minutos para lo que queráis comentarnos. No sé si hay coincidencia o no. Está muy variado. ¿Cuál es el número de estudiantes de primero para los estudiantes? Para los estudiantes. Preferiría de vuestros estudiantes por ir viendo un poco si hay diferencias según las áreas. Pero de primero. De primero, sí. Eso sí, ¿eh? De primero. Vale. 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 Bueno, ya esto va terminando. Pues yo creo, Andrea, si quieres, lo vas preparando. Sí. Pues bueno, si... Andrea... Sí, mira, por ahí hay una pregunta. Empezamos, sí, mientras termináis el turno de preguntas para que no se nos haga demasiado tarde. Hola. Uy, perdón. Yo con idea. Nada. Tenía dos preguntas. Habláis de que, bueno, estáis planteando en el futuro hacerlo de forma más graduada para que también cursos intermedios y ya cursos o cuarto curso tenga la posibilidad de hacer un curso de este tipo. Ya que este curso está más dirigido y ofertado en este caso para primero de grado. Eso quiere decir que los cursos que hay en sí, bueno, los cursos o estas plataformas que siguen manteniéndose en relación a los TFGs que están organizadas por la biblioteca no se van a hacer o se van a seguir haciendo mientras se seguirán haciendo. Sí, sí. La idea, eso lo que comentas, eso sí, digamos que la laguna que tenemos ahora es para los cursos intermedios. Sí que tenemos los cursos que dices de apoyo al TFG que creo que se llama herramientas y pautas para un buen TFG que funciona bien. Lo que pasa que, claro, también lo que hemos detectado es un curso que se hizo intentando pues tener unos contenidos uniformes y mínimos que se dieran a todos los grados pero el TFG de cada macro área y de cada grado tiene unas especificidades muy particulares que detectamos pues que ahora lo que nos hace falta es colaborar con docentes porque son los que mejor también conocéis pues eso, las particularidades de los TFGs de vuestra área para desarrollar pues nosotros dar un marco común pero ir desarrollando contenidos. Entonces, a ver cómo planteamos desde, yo creo que sería una cosa abordar en el futuro a través de, pues si podemos, de colaborar juntos pero sobre todo eso sí con docentes, entonces de momento se van a seguir ofertando este año pero la idea desde luego es que hay que darles una vuelta, quizá incorporar también, desde luego tienen que incorporar lo que estamos hablando de la competencia digital pero además tendrían que incorporar pues esas particularidades de cada área, o sea que hay mucho trabajo por delante también. Vale, y luego la segunda que es más para, para clarificar, habéis hablado que obviamente se mantiene lo de unir el curso a alguna asignatura de primero, del grado, bueno, me da igual, pero no me ha quedado claro si no solamente se queda mantenerlo unido con las mismas, no sé, normas, llamarlo como queráis, sino la idea es que, es que lo, he querido entender eso, igual me equivoco, eh, es que el realizar el curso esté al mismo tiempo relacionado con el desarrollo de un determinado trabajo de esa asignatura para que, o no. Bueno, eso es, no necesariamente, esa es una idea, algunos de los, eso es libre de cada profesor, el que, el que se ofrece para, digamos, llegar su asignatura al curso, hay muchos que, los que realmente consiguen que los alumnos se impliquen, es porque dicen, bueno, en el trabajo que yo te pido en mi asignatura, quiero que apliques estas cosas que se explican en el curso, ya un poco a nivel de ideas, pero yo entiendo que, cada asignatura, cada lado tal, tiene temas muy diferentes, hemos intentado aquí siempre, pues hablar de cosas muy generales, estructurales muy generales, pero cada uno, por supuesto, puede aplicarlo como mejor le interese. De acuerdo, gracias. Nada. Andrea, creo que... Hola, un poco en relación con el tema del TFG, mi pregunta es, que si es imposible que los chicos de TFG puedan acceder también a este, o sea, no solo el que tenéis específico de TFG, sino también a este. Esa es la primera pregunta, y la segunda es, que si cuando estén en segundo o tercero, los chicos que actualmente están haciendo el curso van a tenerlo disponible para poder revisar los contenidos. Vale. A ver, pues... Sí, en lo que me preguntas del TFG sí que es algo que nos han planteado profesores estos días. Tenemos que pensarlo, porque a lo mejor pues se les podría matricular aunque fuese en ese curso general, para que pudieran verlo, pero claro, hay que pensar a ver, porque también, pues luego hay que atender las demandas que hay detrás, y a lo mejor pues tener, no sé, los alumnos que puede hacer el potencial de alumnos, pero hay que pensar cómo se organiza más a nivel logístico también de Moodle, porque, como os hemos dicho ahora en primero, por ejemplo, pues cada grado tiene su aula virtual, pero es algo que sí que, que nos habéis preguntado ya otros profesores estos días, y que habría que pensarlo. Y luego, perdona, la otra pregunta era... Sí, a ver, claro, ellos lo tienen durante el curso académico, pero luego como Moodle tiene una capacidad determinada, van borrando los cursos anteriores. Lo que nos han preguntado muchas veces es, por ejemplo, la posibilidad de tener, aunque fuera los PDFs, que eso sí que, tenemos también que valorarlo a ver si lo podemos hacer. Es que es un voluntario. Sí. Claro, igual un chico en primero no está en segundo. Sí, pero en segundo sí. Sí, sí. A ver, también es cierto que si puntualmente, yo creo que se puede hacer, hay alumnos de segundo y tercero, que están interesados en volverlo a ver, a lo mejor una réplica del curso general se puede hacer todos los años, para que lo sigan viendo. Es decir, que son cosas que tomamos nota, Sí, yo simplemente decir que... Y pensaremos a ver... Porque este curso lo pretendíamos haberlo dejado terminado en junio del año pasado y lo llevamos terminando, bueno, se nos ha alargado. Luego, ahora en septiembre lo hemos dejado para que los formadores lo vean, porque ellos tienen que conocerlo y, además, nos están haciendo comentarios, siempre hay detalles que se pueden mejorar. Entonces, estamos un poco aglomerados con esto, que en principio nuestro objetivo era curso de primero, punto final, pero, evidentemente, con la idea de compartirlo y de sacar el mayor provecho posible. Entonces, todas esas cosas sí que las tenemos enotadas, darnos un poquito de tiempo para pensarlo y ver cómo es la forma más cómoda para todos de sacarle provecho, que incluso lo que dice el valor de segundo, puede ser el segundo del año que viene o el segundo de este año. Es decir, que todo eso lo tenemos que valorar, pero, pues, si estamos hablando de 6.000 estudiantes solo de primero, estamos hablando de todos, habrá que ver cómo se gestiona eso para no colapsar Moodle. ¿Vale? Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, los que estáis por ahí en streaming, que no os veo, tenemos aquí a Toña y a Andrea revisando el chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos la van a trasladar ahora. No sé si hay alguna pregunta prevista. Hay una, pero, en realidad, lo que pregunta es si hay algún curso de uso de Moodle, que no corresponde al que estáis. Esto va fuera de aquí para... Bueno, yo le he comentado que todo profesor tiene en su Moodle un curso y que luego está la página web con información. Efectivamente, sí. Aquí sí que lo que hemos incluido es cómo moverse en este curso, que al final no dejas un curso Moodle, que les puede servir también como un ejemplo de otros cursos, van a tener dos asignaturas, y ahí sigamos unas pequeñas pautas de que vean que se pueden mover, de que tienen un apartado de ayuda en los foros, etcétera. Entonces, pues soy como ejemplo para empezar a trabajar. Yo creo que normalmente, de todas maneras, así como en otras cosas así, mi experiencia es que moverse en un curso de Moodle, cuando dice el profesor, entra con esta contraseña, esta clave, y entra donde pone mi asignatura, no sé cuántos, no hay especiales problemas. Pero bueno, hay ayudas en la plataforma. No sé si hay alguna cosa más. Ah, sí, perdona. Lo único que no me ha quedado claro es cómo hacer que tu asignatura sea ligada al curso, cómo contactar con vosotros o saber si ya está ligada dentro del grado. A ver, claro, el contacto normalmente se buscó desde cada biblioteca universitaria, es el director de biblioteca el que estableció un contacto con los profesores. Se intentó ligar en un primer momento a la asignatura que se veía, que quizá trabajaba de forma más transversal lo que eran esas competencias. Pues, pero a veces tenemos además ya experiencia contrastada que el funcionamiento del curso y el éxito de los alumnos que lo hacen depende mucho de la implicación del profesor. Entonces, yo creo que es mejor que pueda estar ligada a una asignatura que quizá, si el profesor sabe cómo luego darle esa orientación, yo creo que podría ser cualquier asignatura. Entonces, yo creo que lo ideal es que tener un profesor que desde luego lo vaya a potenciar, lo vaya a mover entre sus alumnos. Entonces, si tú estás interesada, por ejemplo, pues es ponerte en contacto con la biblioteca, con el director normalmente del centro y buscar a ver de qué manera se puede hacer. El director de la biblioteca. El director de la biblioteca, sí. Sí, sí, sí. Todos los años normalmente se manda un mensaje a los coordinadores de los grados y a los profesores de primero para establecer eso, en qué asignatura, buscar el día, las fechas en las que se abre y se cierra el curso, buscar horario para la presentación, etcétera. Bueno, pues, yo creo que... ¿Te ha quedado todo claro? Ah, perdón. Sí. Espera. Espera. Espera, que así no se te oye en este momento. Que igual que lo estáis ligando a asignaturas de primero, ahora todos, casi todos de la universidad estamos inmersos en el POU, que es el programa de orientación al estudiante y todos hacemos presentaciones, tenemos tutores y mentores que también se podría ligar o informar en ese tipo de foro sin ligarlo a una asignatura que a veces... O si ya se han agotado o se han cansado de ceder de siempre los últimos 20 minutos. Podría ser, porque realmente son contenidos que no tienen que estar vinculados a una asignatura en concreto, sino son contenidos que necesitan como estudiante universitario en todas sus etapas universitarias. Sí, realmente da igual. Lo único es lo que te dice Laura. La experiencia nos dice que si va a ligar una asignatura que le dicen oye, para hacer mi trabajo que yo te pido, ten en cuenta estas cosas que te explican aquí, el alumno lo ve más práctico, o sea, le ve la necesidad más inmediata que si le dicen, bueno, cuando hagas trabajo, acuérdate de que existe esto. Pero bueno, todo tomamos. Sí, lo vamos a incluir. En el juego de la facultad lo vamos a incluir, porque me ha parecido útil y demás, y le daremos difusión, pero claro, obviamente, si hay alguien que está detrás o incentiva, eso está claro. Vale, muchas gracias. Sí, puedo puntualizar en esto una cosa. Por ejemplo, yo sé que en la Politécnica en Huesca, a la sesión de presentación de la asignatura, los últimos años llevaban a mentores, alumnos de cuarto, de confianza de la biblioteca o de algún profesor, y para que los mismos alumnos les comentaran a los estudiantes de primero la utilidad del curso, animarlos a hacerlo y tal, porque no es lo mismo que te lo diga el formador de la biblioteca o tu profesor que otro alumno ya con más experiencia que lo ha hecho y le ha servido de ayuda. Entonces, es otra idea. Bueno, pues, yo creo que ya podemosnos a comer todos. Muchas gracias. Bueno, ya veis que mi papel es muy pequeñito aquí. Os he introducido la presentación y ahora la despido. Se me ha olvidado al principio, y menos mal que Laura lo ha recordado, la definitiva intervención de Ramón Abad, el director de la biblioteca y del vicerectorado de Política Científica, porque este es un trabajo que hemos hecho juntos y que, pues, como casi siempre, cuando dos zonas diferentes de la universidad colaboran, lo que se consigue es algo un poco mejor que lo que teníamos antes. En ese sentido, pues, agradezco la mención de Laura y quiero dejarla aquí para atender. Entonces, bueno, gracias por vuestra presencia. Haced, por favor, de prescriptores de este curso. Recomendadlo y, como os han dicho, decirnos lo que os parece que le falta, lo que os parece que se puede mejorar, porque, desde luego, nosotros tenemos una visión del tema. Hemos, y me pongo en el hemos sin mérito ninguno, pero han preparado un curso que tiene interés, pero que seguro que si lo mejoramos entre todos todavía tendrá mucho más interés. Muchas gracias por venir. Gracias a los que os habéis apuntado remotamente. Gracias al Semeta por la colaboración en la retransmisión. Y, bueno, esperamos vuestros comentarios y vuestro apoyo al curso. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.